Bien, en Lagarto nos vamos a referir a una modalidad de estafa que la ha notado una familia que ha decidido emprender por su propia cuenta ventas a través de internet y que sufrió el último fin de semana una estafa inédita, al menos para ellos. Probablemente a partir de esta nota surjan otros casos, pero que les llamó poderosamente la atención. Y es a través de un sistema de pago en un mercado muy conocido a través de estas plataformas online que tienen aplicaciones ya muy difundidas, por cierto. Marcos, ¿qué pasó específicamente? Buen día. Buen día, ¿cómo te va? Buen día a todos en el piso. Buen día. Nosotros trabajamos a través de online, como vos dijiste. Trabajamos, utilizamos mucho las redes, lo que son sistemas Facebook, WhatsApp, donde nos hacen un pedido de nosotros y nosotros lo llevamos. Tenemos como un polirubro, abarcamos diferentes rubros, por decirlo así, perfumería, bazar, librería. Bueno, se comunican con una de nuestras vendedoras, nos dicen que querían este pedido, este pedido, este pedido. Y bueno, nosotros los preparamos y los llevamos. Esto pasó en el barrio de Santa Isabel. Vamos, los llevamos. Cuando llevamos allá el pedido nos dicen que nos van a pagar a través de transferencias. Cuando la persona me va a pagar a través de transferencias, me muestra el comprobante de mercado pago, que aparece el número de cuenta mío, mi nombre, también el nombre de la persona, su nombre de cuenta, el día y la hora. Cuando yo llegué, imagínate, era el sábado a la tarde, tipo seis y media. Entonces me muestra la transferencia que la había hecho ese mismo día, pero a las seis y veintinueve. Entonces yo se lo mando a una de las chicas para que controle, a ver si ingreso la plata. Mientras tanto voy controlando la mercadería con la persona y me dice, bueno, yo tengo que seguir el reparto. Y me dicen, mira, todavía no se acreditó en la cuenta. Como tenía que seguir repartiendo, ya en un ratito se va a acreditar. Pero nunca se acredita. Entonces, por ahí el consejo que nosotros les podamos dar, que se fijen bien en el tema cuando pagan por mercado pago. Mercado pago tiene una opción de que te cancela la compra. O sea, vos pagas, haces la transferencia, le sacas una captura al celular, esa captura te queda guardada, después vos se la envías a donde tenés que pagar y después tienes la opción de cancelar la compra. ¿Eso crees que hizo esta persona que compró estos productos? Sí, 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 sí. Así que entonces imagínate que era un monto en dos compras de sesenta mil pesos, en los cuales nunca ingresó el dinero. Obviamente la compra, se dejaron todos los productos ellos por el valor de ese dinero y bueno, no podemos recuperar la plata. El hecho es que obviamente no lo vamos a recuperar. Mercado pago tampoco se hace responsable porque el número de cuenta de la persona en Mercado Pago es falsa, el nombre es falso. Entonces ellos no se hacen responsables con respecto a eso. ¿Vos crees que pudo haber intervenido algún diseñador gráfico para, digamos, adulterar ese documento de pago que te tenía que mostrar o que enviar? Lo más probable es que sí porque está exactamente idéntico, hasta abajo tiene el código de validación o el código de seguridad que cada transacción tiene. No es que le falta algo, es igual que las otras. El tema es que como nosotros andamos repartiendo y a veces no tenemos tiempo porque abarcamos a veces todo lo que es Córdoba Capital, hasta Salcipuedes, otra localidad de Río Ceballos, Unquillo. Entonces tenemos que cumplir con los tiempos y no llegamos. Entonces eso a veces tenemos, como se dice, andar a full y no tenemos tiempo a lo mejor de esperar hasta que la transacción se acredite. Por ejemplo, como yo te mencioné hace un ratito, ciertas billeteras electrónicas se tardan un poquito. No sé si lo puedo nombrar. En el caso de Walla se tarda. Por ahí no te hace la transferencia inmediatamente. Tienes que esperar unos minutos, a veces pasan unas horas y después se acredita. En el caso de Banco Galicia también se demora un poco. Pero generalmente en las otras transacciones son transacciones inmediatas que se hacen. Claro. Entonces, y nos hicieron una compra mayorista porque vendemos por menor y por mayor. De cierto monto, de 4 mil pesos para arriba, vendemos por mayor, hacemos encima un descuento. Y cuando es una compra más o menos de esta característica, que a lo mejor van a decir mucho, no es mucho lo que pariste, hay otros que han perdido más. Pero hoy en día, como está la inflación, como está el país, significa una pérdida de dinero. ¿Qué habían comprado? ¿Cuál era el pedido? En uno de los pedidos, que era la misma persona la que hace la estafa, pero con diferentes nombres, era todo juguetería. En el otro pedido, era todo lo que era perfumería. Pero lo notable de esto, de que ellos se llevaron de docenas, 12 talcos, por ejemplo, de cierta marca, de 200 gramos. Se llevaron perfumes, se llevaron otras cosas que eran caras también, pero se llevaban de cantidades. Entonces, nosotros estábamos pensando que hacen esto para poder obtener las mercaderías sin costo y poder revenderlas en kioscos, del barrio y demás. Marcos, vos hacías referencia que eran dos compras distintas, pero que tenían algo en común, que es el mismo CBU. Sí, tenían el mismo CBU las dos compras. Cuando ponemos a analizar la captura de pantalla, o sea, cuando nos mandan el comprobante de pago, tenían el mismo CBU de la persona. Tanto en una como en la otra. Entonces, por ahí la gente se tiene que fijar, o los emprendedores que a lo mejor, que recién salen ahora y quieren tratar de emprender algo, tienen que fijarse bien, hasta en el código de seguridad que no se repita en la otra. Pero está todo, pero está todo, todo, como si fuera original. ¡Qué bárbaro! Son esos detallitos que a lo mejor hay que tener en cuenta. Gracias, Marcos. No, no. Bien, Alberto, ahí está el caso presentado por esta familia, en realidad este joven que le llamó la atención. Además, una cuestión que también está bueno contar. Los compradores, presuntos compradores, los esperaban en un domicilio que no era el domicilio de esa persona. Estaban actuando, que estaban esperando a los vendedores en la puerta de la casa, cuando en realidad no era su casa. Dios mío, ¿no? Pero no han dejado nada por explorar. Todo lo que te pueda jorobar lo han explorado, ¿no? Absolutamente todo. Fíjate vos, estudiar esto de que vos podés anular la compra, sacar la captura de pantalla antes que se anule, para mostrarla como un método de pago. ¡Qué bárbaro! Después seguramente deben hacer capturas apócrifas. Un diseñador lo puede hacer fácilmente porque son bastante simples. Una vez que copiás el logo de la institución o de la billetera virtual, lo podés sacar. ¡Qué bárbaro! ¿No sabés cómo podés? En cualquier momento te clavan la puñalada por atrás sin darte cuenta. ¿Y cómo se hace? ¿Tenés que comprobar que impacta en tu cuenta? Claro, tenés que... Antes de brindar el servicio. Claro, no te entrego la mercadería hasta que no... La vea en mi cuenta. El pago, el dinero acreditado. A veces demora un poquito de impactar en la cuenta. Claro, ahí por eso, como decía el chico, que hay algunas billeteras que es instantáneo la transferencia y en otras que te demora. Pero es increíble, ¿no? Increíble. Tremendo. Bueno, gracias Andy. Gracias Andy. Bueno, hay que tener cuidado. Muy bien por el chico que lo hace como un ejemplo para que la gente tome cuidado y también otros emprendedores tomen cuidado. No decía, no dejó nada por explorar ni por explotar. Nada, nada. Yo había escuchado a unos, no sé si en Buenos Aires o acá, que también hacían un pedido, daban una dirección apócrifa, te esperaban y ahí te asaltaban. Te ponían un chumbo y se llevaban a la mercadería. Hay que tener mucho cuidado además a quién contactas. Claro. Bueno, y ayer Alacia contaban en los títulos, ¿te acordás? Sí. Hay un sándwich de milanesa. Ah, sí, lo sándwich. Diez sándwich, no sé cuánto. Y llegaron y lo asaltaron. Lo asaltaron. Sí, Andy, disculpame. Lagarto, una cosita más que quería aclarar. El tema es que todo va evolucionando. Desde que empezó la pandemia, en adelante, la gente tuvo la necesidad de poder ser emprendedor. Todos sabemos cómo está el tema de la inflación, cómo está el tema del país. Entonces la gente tiene la necesidad de rebuscárselas. Sí, sí. Hay mucha gente que se quedó sin trabajo, no le alcanza. En el caso de nosotros tenemos vendedoras de que tienen su trabajo, pero también esto lo hacen como un aporte más para su suelo. Entonces hay mucha gente que tiene emprendedores. Entonces todo esto va evolucionando. El tema online está creciendo a paso agigantado acá en Argentina. Antes de la pandemia, te voy a dar un porcentaje, había un 7% nomás de pedidos online. ¿Entendés? Hoy ya se está rozando ya del 20% en adelante. A otros países, como le decía Andy recién, en Estados Unidos ya es el 80% que se utiliza. Entonces, de la misma manera, como avanza todo el sistema online, también avanza en el tema de las estafas. Las delincuentes. Porque por ahí sabe haber huecos legales para poder apropiarse, o como vos decías, que se hablaba el otro día, la clonación de las tarjetas, sacarle una foto y todo el tema. Entonces va evolucionando constantemente, con lo que requiere también mayor seguridad también para todo este tema. Y bueno, todas estas cosas van a ir pasando. Por eso, la recomendación mía para todas las personas, fíjense bien antes de hacer una transacción. Es preferible esperar, no dejarle el producto hasta que impacte en la cuenta. Nosotros tomamos esa medida de seguridad. El tema de transferencia, una vez que está impactado en la cuenta, recién se lleva y se deja el producto. Gracias. No, nada. Bueno, gracias, muy amable. Gracias Andy, ¿eh? Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, hay que tomar todos los recaudos habidos y por haber. Tremendo. Bueno, muy bien, Che.